Aplausos 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 Yo voy a buscar un poquito por aquí, porque después lo voy a buscar con el otro. Todo esto de aquí ves, yo he hecho un poco de... Yo siempre hago unas imitaciones un poco... ...con el par de... Y me gustaría mucho más, ¿no es esto? Y me gustaría esto. Esa diferencia... Es un poco como si lo hicieras con un violín, con una bebé, y tuviera un cierto vibrato. Y voy a dejar el arco que fuera sin vibración. Y un poco más intensidad, pero esta es un poco, desde mi punto de vista, no diré esta. Tiene como poca proyección, ¿sabes? A ver, vamos a dejar este segundo, porque después hay cosas que de aquí las podemos poner un poco... No igual, pero podemos ponerlas en la lucha en la lucha. Cuando tú haces esto, yo di más esto. ¿No es diferente? Es no. Esto no vibra. Es la cuerda. Y yo me guste... Esto entonces, ahora tenemos una sala pequeña. Pues si tú coges una sala grande, si tú quieres que esto tenga una continuidad, necesitas este sonido. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, las falanges de los dos, estas las últimas, y las dejas un poco sueltas. Es más fácil de hacerlos. Y en las dejas con la falangeta esta, muy recta, es más difícil hacer que esta. Y en las dejas con la falangeta, muy recta, muy recta, muy recta, muy recta, muy recta, muy recta, muy recta. Es más difícil de hacer, mírjame la الحiedad. Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. En las dejas con la falangeta. No, 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 no. La alcohol. No, 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 no. No, 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 no. lo que hablamos es la identidad es diferente del primer al segundo y se encuentra un poco todo dentro de la misma atmósfera pero le falta esta a ver, vamos a hacer quizás tu paso también y es muy pesado que a mí me gusta ir a la rey o a la entonces las orquestas las muestras ¿entiendes? pero el punto es lo mismo tú tienes que entender esto es que lo digo porque después también trabajamos algunas cosas en el primer tiempo porque a veces el brazo no tiene suficiente continuación no es no es la diferencia el ritmo a lo mejor es el mismo pero no es el mismo escúrte'n es diferente te has fijado porque si no lo puedes hacer igual aquí es el top y no lo puedes hacer la resolución esta ¿me entiendes? me entiende que lo que tiene la implicación un poco del cuerpo es muy necesario ya sé que lo tenía aquí pensé que no lo podías hacer fíjate que entonces ha salido el sonido con la escuelita vamos a hacerlo otra vez mucho mejor ¿me entiendes bien? sí vale no no es nunca un director hace entonces ya 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 sí ya 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 Amén. 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 Los tres. Claro, el hecho de que sea lento, no quiero decir que no es al teíto. Te das cuenta, porque se queda, estás tú, que no, es como si tú entendieras muy bien la música, pero al momento de reaventarla, tú y la música no vais juntos, ¿me entiendes lo que quiero decir? Voy a hacer esto, cogeros aquí. No. ¿Entiendes? No, 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 no. Claro, el brazo tiene la respiración. No, escucha bien el sí. No, escucha bien, porque soy yo. No, escucha bien. No, escucha bien. Es porque el brazo siempre está también muy, muy... Está un poco todo como separado, ¿sabes? Tienes que hacer como una simbiosis del cuerpo contigo y con lo que tú sabes. Entonces, continúa, haz un poquito este y después trabajaremos. Vamos. Ahora está mejor, ¿eh? ¿Qué? Que antes. Pero lo haces con la derecha, pero no con la izquierda. ¿Te has fijado? Te has fijado. Te has fijado muy bien. ¿Qué? Yo te estoy bien. ¿Qué me quieres decir? ¿y qué es? todo y con todo ¿es mucho? ¿es mucho el rey? bueno, antes esto lo has hecho mejor porque antes estoy incordiando mucho pero, ese es Ahora, ¿lo notas cuando lo dejas? Porque esto es una cosa... Ahora vamos a basar un poquito al primer tiempo. Pero a mí me parece que este segundo está muy bien, o sea, la estructura está muy bien hecha, todo está muy bien hecha, tú escuchas muy bien, pero está un poco despegado. Y esto te pasa mucho en el primero, cuando hay, por ejemplo, está mejor, digamos, las partes que son más enérgicas, pero las partes que son más tonosas, ¿entiendes? Vamos a ver.